En una sección anterior, echamos un vistazo a cómo configurar un teclado MIDI externo con Studio One. Y siempre podrás ver ese video haciendo clic aquí arriba. Pero ahora veremos cómo funciona la grabación de MIDI. Entonces, las pistas e instrumentos son el tipo de pista que usamos para grabar información MIDI. Y estas se pueden crear de dos maneras. La primera manualmente o Studio One las creará automáticamente cuando arrastremos cualquier instrumento a la zona de arreglos. Así que creemos uno manualmente y echemos un vistazo a su configuración. Voy a presionar la letra T en mi teclado del ordenador y aquí como siempre aparece la ventana de agregar pistas. Así que voy a seguir adelante y darle nombre a esta pista. Voy a llamarla MIDI Track. Luego tenemos la opción Tipo en donde si hacemos clic en este menú desplegable nos damos cuenta que podemos elegir entre cuatro opciones diferentes. Pero en este momento queremos trabajar con un instrumento. Tenemos la cuenta de uno, lo cual está bien. El autocolor está activado y podemos seleccionar una entrada por aquí. Haciendo clic también podríamos elegir la opción de todas las entradas en el caso de que tengamos varios controladores MIDI conectados a nuestro ordenador y configurados con Studio One por supuesto. Así que cualquiera de las opciones que elijamos será recibida. Lo ideal sería elegir alguna en específico, pero yo voy a elegir la opción Todas y con esto ya estamos prácticamente listos. Excepto por la salida, que está ahora en Instrumento existente. Pero también podríamos elegir Nuevo Instrumento y luego usar este menú desplegable para elegir el instrumento que queramos. Y de hecho voy a elegir el Presence y luego haré clic en OK. Ahora ya tenemos nuestra pista de instrumento creada y si hago clic en este ícono con forma de un teclado, visualizamos la interfaz y los parámetros de nuestro Presence. Ahora voy a ir al menú de Presets y aquí debería aparecer muchas opciones más, pero como solo tengo instalado el paquete de Keyboards, voy a seleccionar Piano y el reajuste llamado Acoustic Piano Fall. Esperamos a que termine de cargar y voy a cerrar esto. Y con esto ya deberíamos poder tocar y escuchar este nuevo dispositivo MIDI. Ok, ya comprobamos que se está recibiendo información MIDI y pasando por nuestro Presence. Ahora, aquí abajo tenemos un par de configuraciones en lo que podríamos echar un vistazo dentro de nuestra pista de instrumento. En la parte superior, podemos seleccionar qué instrumento nos gustaría que se dispare en esta pista. Entonces, en este momento, ahora solo tenemos cargado un único instrumento y se trata de nuestro Presence. Pero eso ya está seleccionado. Esto es solo para que lleves en cuenta que puedes hacer clic en este menú desplegable y elegir desde aquí cualquier instrumento VST que esté cargado dentro de la canción. Ahora, en la parte inferior, como recordarás, ya hemos visto esto en el cuadro de diálogo de agregar pista, donde podemos seleccionar nuevamente todas las entradas o un dispositivo en particular que tengamos conectado en la opción de abajo. Pero aquí más abajo aparece ahora la opción de configurar, que nos llevará a dispositivos externos en el menú de opciones, por si necesitemos hacer cualquier ajuste dentro de nuestro controlador MIDI externo. Voy a continuar y cancelarlo. Y lo último que hay que entender sobre nuestras pistas de instrumentos MIDI es que no producen ningún tipo de audio por sí mismas. Lo que escuchemos será siempre el instrumento VST que esté conectado a ellas. Entonces, para demostrarte esto, cuando creamos una pista de instrumento, si presiono T y luego simplemente llamo a esto prueba y lo dejamos en instrumento existente, haré clic en OK, expandamos esto y podemos ver que esta pista no está dirigida a ningún instrumento. Pero al hacer clic aquí podemos ver nuestro Presence. Pero ahora está configurado en ninguno. Y si presiono F3 para abrir la consola, de paso voy a cerrar el navegador. Podemos ver que solo tenemos un canal para Presence. Y eso se debe a que este canal está vinculado a esta pista de instrumento. En cambio, no tenemos ningún canal para esta segunda pista de instrumento que acabamos de crear, porque nuevamente, esa pista no produce audio por sí sola. Así que siempre debe estar conectada a un instrumento específico para que aparezca aquí en la consola. Por lo tanto, siempre ten esto en cuenta. Voy a cerrar la consola presionando nuevamente F3 y voy a presionar la combinación de teclas SHIFT y T para eliminar esta pista extra. Entonces, ahora ya estamos listos para grabar por aquí. Así es como activamos la grabación. Y este es nuestro botón de monitoreo y sirve para que podamos escuchar lo que realmente se está grabando. Ahora, podríamos hacer clic en el botón de grabar aquí en la barra de transporte, de la cual ya hablamos en profundidad en este video que aparece en pantalla. Visítalo cuando quieras. Pero también podríamos usar el botón de asterisco si tienes un teclado con extensión numérica. Yo no lo tengo, así que solo voy a presionar este botón de grabar. Bien, ya hemos terminado de grabar nuestro instrumento MIDI o nuestro VST y si sigo adelante y lo reproduzco, podemos escuchar nuestra interpretación. Ahora, de forma predeterminada vamos a trabajar en el modo mezcla de grabación. Por lo tanto, si grabamos más en esta pista y encima de este evento MIDI en particular, nuestra interpretación se sumará a esto. Así que déjame mostrarte con un ejemplo lo que pasa cuando grabe algo por encima de esto. Bien, entonces podemos ver que esta segunda toma de melodía se ha agregado a nuestros acordes originales. Y si hago doble clic en eso, abrimos el editor y podemos ver la interpretación con mucho más detalle. Los acordes, notas MIDI individuales, etc. Las cuales podemos editar y hacer ajustes dentro del editor. Voy a cerrar esto. Ahora, dentro de Studio One tenemos algo llamado panel de grabación y podemos acceder a él mediante la combinación de teclas Option, Shift y R o Alt, Shift y R en Windows. O con solo presionar este botón, abrimos o cerramos el panel en la parte inferior de aquí. Y estas son las configuraciones predeterminadas. La primera zona llamada tomas de grabación es en la que nos enfocaremos para este ejemplo en particular. Y dentro de este bloque tenemos la opción de cuantizar entrada. Y arriba también tenemos este botón con las siglas IQ, que también activará o desactivará la cuantización de entrada. Ahora, si activamos esto, la próxima vez que grabemos, la DAO va a cuantizar nuestra interpretación en función de lo que tengamos establecido aquí en los valores de cuantizar. Por lo tanto, si deseas que tus interpretaciones se cuanticen automáticamente durante la grabación, entonces vas a venir aquí y activar esto. O si tienes el panel de grabación abierto, puedes activarlo también desde aquí. Ambos están vinculados entre sí. Si desactivo esto, podemos ver que esto también está inactivo aquí dentro del panel. Ahora, antes no teníamos activada la opción de reemplazar. Así que si hago clic en este botón y volvemos a grabar, la próxima interpretación reemplazará lo que tenemos aquí. Pero si no tenemos el panel abierto, tenemos este botón de aquí que está vinculado con la opción de reemplazar. Entonces, si hago clic aquí, podemos activar o desactivar el reemplazo desde la barra de transporte directamente. Así que ahora, cuando comienza a grabar… Bien, pudimos notar que mientras grababa, no escuchábamos esa interpretación original y que la reemplazamos por una nueva. Y si muevo esto, vemos que ni siquiera está por debajo. Así que esto es solo para que sepas que si prefieres trabajar con el modo reemplazar. De nuevo, solo tienes que hacer clic en este botón dentro de la barra de transporte o abrir el panel de grabación y activar este botón llamado reemplazar. Ahora, ¿qué pasa si queremos convertir esta información MIDI en audio? Bueno, esto es algo muy simple de hacer. Solo hay que seleccionar nuestro evento haciendo un clic encima y luego presionar las teclas comando B o control B en Windows para así trasladar esta parte MIDI a una nueva pista de audio y nuestra pista de instrumento original se silenciará. Le daré play a esto… Y podemos ver que estamos reproduciendo y escuchando nuestra pista de audio. Ahora, recuerda esto. Si abrimos nuestro Presence, podemos ver que todavía está encendido. Así que ten en cuenta que cuando pasamos nuestras pistas MIDI a audio, los instrumentos VST no se apagarán y seguirán consumiendo algún tipo de recurso de procesamiento en la CPU. Pero por suerte tenemos una otra opción de transformar una pista MIDI a audio mediante una especie de función de congelar. Y echemos un vistazo rápido a eso. Voy a eliminar este audio ya transformado presionando las teclas Shift y T. Y esta parte MIDI vemos que está silenciada. Así que voy a seleccionar la herramienta de muteo que tenemos por aquí. La selecciono y hago clic sobre nuestro evento MIDI y rápidamente regresemos a la herramienta flecha. Entonces, si hago clic derecho en esta pista dentro de la columna de pistas, podemos ver en este cuadro de aquí que existe una opción llamada transformar una pista de audio. Así que vamos a seleccionarla. Y aquí tenemos cuatro opciones que activar o desactivar. Podemos elegir renderizar inserts, lo que significa que si tuviéramos digamos reverberación o compresión insertados dentro de esta pista MIDI, al pasarla a audio estos efectos se incluirán. Podemos también preservar el estado de la pista de instrumento, por lo que si deseas poder más tarde volver al instrumento y al evento MIDI original, debes dejar esto marcado. Y veremos cómo funciona esto en un segundo. Además, podemos quitar el instrumento. Dejaré eso activo. Y por último, podemos agregar una cola automática o fija de X segundos a la pista. Esto es muy útil si tenemos, por ejemplo, una reverberación en el instrumento y queremos incluir una cierta cantidad de tiempo al final para capturar también la river al final de la interpretación. Así que voy a seguir adelante y hacer clic en OK. Bien, ahora podemos ver que tenemos audio visible por aquí representando nuestra interpretación. Como notarás, no fue necesario crear una pista nueva. Y si escuchamos esto, podemos ver en todo momento la interpretación MIDI justo al medio. Y esto te ayudará a identificar cualquier pista que hayas transformado en lugar de hacer un bounce estándar en el audio. Y ahora permíteme abrir la consola. Y si echamos un vistazo a nuestro panel de instrumentos, puedo confirmar que no hay instrumentos dentro de nuestra canción. Así que nuestro Presence que cargamos con el piano ha sido eliminado. Por lo tanto, si tienes en algún momento una canción con una gran cantidad de instrumentos VST cargados y necesitas liberar recursos en tu procesador o CPU, esta es una de las mejores maneras no destructivas en la que lo puedes hacer. Voy a cerrar la consola. Y dije no destructiva porque si quisiera volver a tener el instrumento VST para volver a hacer algunos ajustes dentro de la información MIDI, por ejemplo, solo hay que hacer clic derecho nuevamente encima de la pista y elegir la opción Transformar a pista de instrumento. Así que voy a seleccionarla y ¡boom! Ya tenemos nuevamente toda nuestra información MIDI original. Y si presiona el botón del teclado, nuestro Presence está cargado y nuevamente listo para la acción.